Una mujer liderará el comando más grande del ejército de E.U.U. por primera vez en la historia la teniente general Laura J. Richardson ha logrado romper algunos techos de cristal en el ejército de Estados Unidos. Ahora está dispuesta a romper uno más. Por primera vez en la historia del comando de las Fuerzas Armadas de E.U.U. o F.O.R.S.C.O.M., una mujer encabezará el comando más grande del ejército, que tiene 776.000 soldados y 96.000 civiles. Esta puede ser una novedad para el ejército, pero Richardson ha protagonizado otras primicias. Ha estado en el ejército de E.U.U. Desde 1986, y en 2012 fue promovida como la primera subcomandante general de la primera división de caballería, conocida como, primer equipo de Estados Unidos. En 2017, llegó a ser la segunda al mando del general Robert B. Abrams, cuando fue nombrada la primera mujer al mando de F.O.R.S.C.O.M. en Forra, Carolina del Norte, informó el ejército de Estados Unidos. Ahora, Richardson será la primera mujer comandante general del F.O.R.S.C.O.M. del ejército de E.U.U. Cuando Abrams abandone su puesto, informó WCVD, cadena afiliada de CNN. Este martes, Abrams anunció que dejaría su puesto para ser comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea. El mensaje de despedida fue tuiteado por F.O.R.S.C.O.M. Ha sido un honor servir en estos últimos tres años como comandante general del Comando de las Fuerzas del Ejército de E.U., decía el mensaje de Abrams. Abrams también agradeció a los soldados de F.O.R.S.C.O.M. por su trabajo, ya que aumenta la preparación de nuestro ejército en los tres componentes, el ejército regular, la Guardia Nacional del Ejército y la Reserva del Ejército de Estados Unidos. En su carrera, Richardson se ha desempeñado como aviadora del ejército, como asistente militar del vicepresidente y como una de las oficiales de enlace del ejército con el Senado de Estados Unidos. CNN consultó al Comando de las Fuerzas del Ejército de Estados Unidos para obtener comentarios. CNN en español. CNN.